Ni tú, Señor, ni todas esas trentas, ni romanos, ni judíos, ni Judas, ni los doce, ni escribas fariseos, ni Jerusalén condenada. Comprendes mi gloria, comprendes mi poder, comprendes mi destino, no lo comprenderé. Si supieras lo que yo sé sobre Jerusalén, verías la verdad, pero ya sé que no la quieres ver. Morirás mientras tú vivas, Jerusalén, para vencer la muerte y no sufrir, deberás morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!